Esta noche, 23 horas. Maldigo el día en el que entraste y dices, ¡Taruján, éramos felices! Nunca fuimos felices, vos sos un enfermo. Último capítulo. Mamá, Rocío ya está en casa. Cumplí la promesa que te hice con papá. No te pierdas el final. Este es nuestro final. Sí. De esta gran historia. Estaba pensando en algo y creo que esta es la mejor posición. Un desenlace inolvidable. Argentina, tierra de amor y venganza. Último capítulo. Te quiero besar. Hácelo. Esta noche, 23 horas por el 13.